El Canto del Sincero 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 Los pajaritos cansados de tanto y tanto volar Se acomodan en el árbol para poder descansar En el jardín las vicarias se apoyan en la ventana Y después de un gran beso nos dicen Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Los días de vacaciones Se aprovechan Cada cual se divierte a su manera Uno salta, uno corre y otro juega Frente al televisor muchos se quedan Pero al fin Pero al fin Nada descansar Al dormir Tengo sueño El Canto del Sincero 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 Gracias por ver el video.